¿Qué es la Antología del Pensamiento Crítico de México? Muy buenas, soy Elvira Concheiro y tengo el gusto de haber compilado la Antología del Pensamiento Crítico de México, junto con un equipo de jóvenes. Tengo ese privilegio de tener colegas jóvenes que han participado en esta antología y que han aportado con sus preguntas, sus nuevas interrogantes, qué piensan las nuevas generaciones sobre ese aporte del pensamiento crítico en México del último medio siglo. En este libro hemos organizado a la veintena de autores que seleccionamos alrededor de cinco temáticas tratando de cubrir una problemática que consideramos compleja de nuestro país. Por una parte, el gran tema de la disputa histórica, que es una disputa en realidad política, a partir de los grandes acontecimientos que México vivió durante el siglo XX y que conformaron un fuerte Estado que a su vez generó una historia oficial, una ideología oficial y a partir de ello una historia oficial. Ha sido, por lo tanto, y sigue siendo, un terreno de disputa política, de disputa ideológica, el terreno de la historia, de las interpretaciones históricas. Ahí tenemos a dos grandes historiadores, Enrique Semo y Adolfo Gili, que han sido figuras en esa lucha intelectual, pero también política, como decimos. Hay un segundo apartado que se deriva de este tema, que es el análisis del poder, de un poder autoritario, antidemocrático, junto a una sociedad que, pese a sus grandes gestas de independencia, no ha superado el colonialismo. Hay aportes como el de Pablo González Casanova sobre el colonialismo interno, un tema de actualidad, de enorme actualidad. Un tercer apartado es el de la cultura nacional popular. Estos mismos acontecimientos históricos han hecho de México un país con una gran densidad en su cultura nacional popular. Este es uno de los apartados que abordan diversos autores, y junto a ello el papel de los intelectuales. ¿Cuál es el papel que han cumplido estos intelectuales? Y lo hacemos nada menos que con una figura tan importante como Rosario Castellanos, que siendo una escritora de un gran reconocimiento, tiene un ensayo sobre esto de los intelectuales que nos pareció muy pertinente. No solo hemos querido recuperar la elaboración de figuras intelectuales, de grandes académicos, sino también de otros actores, de los actores de la lucha popular en México, que han, en nuestro convencimiento, han generado conocimiento novedoso, conocimiento muy relevante. Entre ellos está la lucha armada en nuestro país, está la lucha indígena, la lucha feminista, y desde luego también la lucha estudiantil, que en 1968 en México fue de una enorme relevancia. Se considera con frecuencia que el movimiento estudiantil fue un parteaguas en la historia de México, perdón, y esto se comprueba en los trabajos que hemos reunido. Por último, hicimos un apartado de algo muy significativo. México ha sido receptor de muy variados y diversos exilios políticos, y ese exilio ha dado a su vez a México muchos aportes desde diversos campos, y uno de ellos en el pensamiento crítico, en el que hemos tenido grandes figuras del pensamiento marxista. Entre ellos está un Adolfo Sánchez Vázquez, que viene de la Guerra Civil Española, Enrique Dussel, de Argentina, Bolívar Echeverría, de Ecuador, todos ellos intelectuales de una gran relevancia, y que hemos considerado parte integrante de nuestro pensamiento crítico, como ellos lo hicieron en vida. Creo que el libro puede despertar nuevas preguntas, así que los invitamos a leerlo y a descargarlo libremente. Le agradecemos muchísimo a Claxo esta oportunidad de haber reunido a estos autores y tener renovadas preguntas sobre su obra. Muchas gracias. 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 Gracias.